Hola, hola a todos mis queridos y apreciados suscriptores. Una vez más, sean nuevamente bienvenidos a su canal Farándula TV. Noticias de última hora. Lamentamos el fallecimiento del actor colombiano Luis Fernando Orozco. El padre de nuestras queridas actrices Ana María y Verónica Orozco murió este jueves luego de permanecer varios días en delicado estado de salud. Este 2 de enero se conoció una triste noticia para el mundo de la televisión colombiana. Lamentamos informar que el padre de nuestras queridas actrices Ana María y Verónica, el también actor Luis Fernando Orozco, falleció a sus 76 años. A través de su cuenta de Twitter, la Asociación Colombiana de Actores confirmó esta dolorosa noticia. Hoy nos despedimos de nuestro colega y amigo Luis Fernando Orozco. Le recordaremos por siempre. Un abrazo fraterno de la comunidad de actores y actrices de Colombia para su familia y amigos. Que en paz descanse. Fueron las palabras que acompañaron la foto a blanco y negro de Luis Fernando. El experimentado actor habría sufrido un paro cardíaco. A Orozco lo recordaremos por sus múltiples interpretaciones en la pantalla chica como Pasiones secretas, Don Gato y su pandilla. Y eso sí, no podemos dejar a un lado su exitoso papel de El Padre Rujeles. En Don Chin Chin, con el que se ganó el corazón de miles de colombianos. Y eso no es todo. También hizo parte de obras de teatro y escribió cientos de libretos para la radio nacional. Fruto del amor con la locutora La Clemencia Aristizábal. Nacieron tres hermosas y profesionales mujeres. Ana María Orozco, a quien tenemos el placer de ver como protagonista en la exitosa producción. Yo soy Betty Lafea. A Verónica Orozco, que estuvo a corazón abierto. Y a Juliana Orozco, dedicada a la traducción en España. Hoy le decimos adiós a un gran hombre, a un padre entregado que nos deja un gran legado. A unas increíbles hijas que hoy siguen sus pasos, dedicadas a dejar su nombre en alto. Y a un artista que lo dejó todo en la televisión y el teatro. Hasta siempre, Luis Fernando Orozco. Estimado público, déjanos ver tu comentario acerca de esta triste noticia. Y recuerda, dale click y suscríbete a nuestro canal para más videos.